Crowdfunding Latinoamérica, el mejor sistema de capitalización colectiva de habla hispana. ¿Cómo funciona? Crowdfunding Latinoamérica utiliza un sistema de capitalización por ciclos que funciona a través de estructuras matriciales de 2x2. Son simples de entender, poderosas y efectivas, permiten grandes resultados. La matriz se llena de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Para llenar una matriz se necesitan 6 personas debajo de ti, invitados directos, invitados de tu patrocinador o invitados de tus directos. En cada ciclo tu recibes 4 donaciones de las cuales, la primera donación sirve para abrir un nuevo ciclo. El sistema te abre el nuevo ciclo de forma automática. La segunda donación va directa a tu billetera, la tercera donación va directa a tu billetera y la cuarta donación también va el 100% directa a tu billetera. Vamos a ver un ejemplo de cómo funciona. Aquí estás tú, te activas y comienzas a trabajar. Llega tu primer invitado y él va a donar hacia arriba. El sistema le va a indicar a quién debe realizar la donación. Cuando llegue tu segunda invitada, exactamente lo mismo. Ahora cuando llega el primer invitado de tu invitado, o también puede ser un invitado tuyo, llega a tu línea de pago. Es la primera donación que recibes y te va a abrir un nuevo ciclo. Listo para comenzar a recibir donaciones. Luego, las otras 3 donaciones que van a llegar de los directos de tus directos, o también pueden ser tus propios invitados, te van a donar directamente a tu billetera. Y crowdfunding latinoamerica también tiene un poderoso sistema follow me, o sígueme, que hace que toda tu red te irá siguiendo en los sucesivos ciclos y niveles. Comenzar a beneficiarte con nuestro sistema es sumamente sencillo. Solo debes registrarte y activar un nivel. Y si lo deseas, puedes activar varios niveles o todos ellos. Y así, de esa manera, vas a maximizar los beneficios desde un inicio. Cada nivel tiene ciclos infinitos, lo cual le otorga a este sistema un extraordinario potencial de capitalización. Acá vemos que en el nivel número 1, de 10 dólares, vas a recibir 30 dólares por cada ciclo cerrados, una y otra vez. En el nivel número 2, vas a recibir un total de 75 dólares por cada ciclo completo, una y otra vez. En el nivel número 3, vas a recibir 150 dólares por cada ciclo completo. En el nivel número 4, vas a recibir 300 dólares de donaciones directas a tus billeteras por cada ciclo cerrado. En el nivel número 5, vas a recibir 750 dólares. Y en el nivel número 6, vas a recibir 1.500 dólares de donaciones directas a tus billeteras. Recuerda que los ciclos son infinitos. Aquí te explicaremos cómo, con tan solo 10 dólares de donación, con la cual te vas a activar en crowdfunding latinoamérica, podrás utilizar el 100% del potencial de sistema trabajando de forma inteligente. Con tan solo 10 dólares por única vez. Comenzamos. Una vez que tienes tu primer ciclo cerrado de 30 dólares, con esas donaciones de cada primer ciclo, puedes activar el siguiente nivel. Entonces, de esa forma, vas a activar el nivel número 2. Y vas a seguir trabajando. Trabajar, como decimos siempre, de forma inteligente. Una vez cerrado el primer ciclo, de nivel número 2, vas a abrir el nivel número 3. Y vas a seguir trabajando en tu red. Así, cuando cierres el primer ciclo del nivel número 3, vas a abrir el nivel número 4. Recuerda que este ejemplo que acá estamos dando, es solamente para 6 ciclos. Los ciclos son infinitos. Una vez que tienes cerrado el primer ciclo del nivel número 4, vas a abrir el nivel número 5. Y así seguimos trabajando. De esta forma, vas a llegar a cerrar un primer ciclo del nivel número 6. Y acá vamos a ver cuánto es lo que logramos en este momento con tan solo 6 ciclos. A la derecha vemos un total de 180 dólares para el nivel número 1, 375 dólares para el nivel número 2, 600 dólares para el nivel número 3, 900 dólares para el nivel número 4, 1.500 dólares para el nivel número 5 y 1.500 dólares para el nivel número 6. esto hace un total de 5055 dólares habiendo comenzado con tan solo 10 dólares trabajando de forma inteligente utilizando el 100% del potencial del sistema como vas a recibir las donaciones las donaciones la vas a recibir a través de cualquiera de estos sistemas paypal de teller skrill payer advan cash ipm bitcoin aquí vamos a usar las criptomonedas bitcoin cash esterium litecoin zcash y monero y también para aquellas personas que hacen transferencias bancaria para las donaciones dentro de un mismo país lo podrán hacer por este medio y es importante que actives la mayor cantidad de sistemas de recepción de donaciones posible porque recuerda que vas a comenzar a recibir donaciones en cualquier parte del mundo utilizar los servicios de crowdfunding latinoamérica es sumamente sencillo lo único que debes hacer es seguir los siguientes pasos regístrate en el sistema y confirma tu cuenta debes ir a tu correo electrónico verificar en la carpeta de spam te va a llegar un link para que puedas activar tu cuenta y de esa forma ingresar a tu back office el segundo paso es agregar tu información de contacto y métodos de donaciones en el tercer paso lo que vas a hacer es postular tus primeros proyectos recuerda que es obligación tener un proyecto para que puedas recibir donaciones en el cuarto paso vas a realizar una donación a quien en el sistema te indique y aquí es donde tú te vas a activar si lo deseas con solamente 10 dólares en un nivel o te puedes activar en varios o en todos los niveles y en el quinto paso comienza a invitar a tus amigos familiares contactos a expandir este sistema a brindar esta oportunidad para que entre todos logremos capitalizar y para finalizar esta presentación te vamos a decir que si tú deseas emprender necesitas capital para tu negocio necesitas salir de deudas deseas realizar ese proyecto postergado desde hace tiempo regístrate hoy mismo crowdfunding latinoamérica es para ti es el mejor sistema de capitalización colectiva de habla hispana